particularmente por Janina y Osvaldo, que ya hicieron público su relación, su romance. No sé cómo calificarlo porque tampoco mucho hablaron, pero lo están haciendo público en las redes. Justamente, vos eras amiga de Dalma, por lo menos, hasta donde yo tengo entendido, y tenías buena onda con Janina. O eras amiga de las dos. Sí, Angelito, yo ahí no me voy a meter. No, no me voy a meter. A ver, porque hoy no tiene nada que ver conmigo. Sí, claro que Daniel es el papá de mi hijo para toda la vida, y Janina tuvo mucho que ver en mi vida, pero hoy no, y no tiene sentido que yo me meta. Honestamente, no tiene sentido porque no me corresponde. Yo no sé lo que está pasando entre ellos. Yo no estoy con Daniel más que para siempre siendo la mamá de uno de sus cuatro hijos. Entonces, no corresponde. Lo que puedo llegar a sentir no lo haría público. Es algo que por ahí queda para mí o con mi gente íntima. Y cada uno... ¿Y con Dalma tenés relación? No sé yo. Sí, claro que sí. La amo. La quiero muchísimo. Sí. ¿Y te enteraste por la prensa de todo esto? Me enteré... Claro, sí. Como casi todo. Como casi todo. Escúchame, Jimena. Hablemos. Sí, como casi todo. Vuelvo un poco a la academia. M Smash Baby. MCan. бизнесosta. Música... 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 Sí. Amén. Música...